¡Es increíble! Voy a decir una carta legendaria al azar Voy a decir... Es que me estoy jugando a la princesa Si toca a la princesa voy a soltar 5 pases royal en los comentarios Vamos a ver si toca o no a la princesa Vamos a ver Por favor, no quiero pases royales No, vale, vale, no toco, no toco Entonces no hace falta pases royales La verdad que estaba cagado Y vamos a ir reclamando los premios Que esta temporada tiene bastantes buenas cosas La verdad que me tocó uno Pensé que era legendario, la verdad No sé por qué Y miren, por fin me dan un par de gemitas por aquí Y pues estos son todos mis premios Los que pues tengo del principio de temporada Y hay un nuevo evento, chavales Elección de dragones esqueletos Que la verdad pues está... Está bastante bien Y quizás en un rato veáis algún vídeo por el estilo Entonces, y también el desafío este Viene dentro de... Viene dentro de poco Y la verdad es que aquí Por lo que vi en principio Dan bastantes buenos premios Es decir, dan muy, muy buenos premios Y lo que les digo Que en un rato quizás tenéis algún vídeo Por el estilo de consejos y demás Y si lo queréis ya sabéis dejar un like Todo lo que queráis Y yo veré que si les gusta Y si les interesa Tendréis algo de ese desafío Entonces vamos a reclamar un par de cartitas Por aquí Para comprar esto Y vamos a ver sobre todo El pass royale Vamos a ver Qué tal Qué tal esta temporada Que lo vi por encima Y es básicamente Lo mismo de la otra La skin de torre La veo un poco Un mes No sé O sea, no sé qué pensáis Ustedes La de la pasada temporada Igual de la temporada de dragones Eran como Como unos huevos Que estaban bastante guays Y No penséis mal Y La verdad es que lo de mortero Me parece guay Sobre todo para los jugadores de mortero Como un mortero está pegando Destruye una torre Y se queda la coronita encima O sea, me parece Un emote De verdad Súper, súper top Y aquí como veis Otra vez dan un libro Como podrían haberse Estirado un poco Y haber puesto un libro Especial Épico Algo por el estilo Que yo creo que a la gente Pues le hubiese Más que encantado Por lo menos Es la opinión que Que tengo yo Pero bueno Vamos a ver por aquí Y vamos a jugar Unas cuantas partidas La verdad es que La arena del dragón Me gusta bastante Es bastante top Y lo único que me faltó Fue una skin de torre Mejor como veis Estoy jugando el mazo De la otra vez El mazo súper guarro Súper guay Que a mi me ha encantado Y la verdad es que Estoy viciado hace mazo Que se lo subí hace un par de días Y bueno La nueva temporada A ver Lo malo es que tampoco Trae tanta actualización Tantas cosas Ya sabéis Pues mi opinión de Pues sobre eso Que no actualicen Medianamente rápido Quien dice El juego Pero bueno Al final Es lo que Es lo que tiene Es lo que hay Entonces Vamos a tirar ahora Unos dragoncitos esqueletos Y vamos a tirar Una furia por aquí Como veis La furia Va a reventar Prácticamente todo Es que la furia Es puro amor Y puro amor También es el sparking Entonces Como veis Ahí creamos un porquito Que encima el porquito Va a tanquear el sparking Y ahí vamos a crear Otro porquito más Y otro porquito más Ahí va a tanquear Otra vez Es que este mazo De verdad chavales Yo ya lo dije la otra vez Y yo no les miento Este mazo Es otro nivel O sea Es un mazo Súper súper bueno Súper recomendable Y Igual que en el otro vídeo En este pues Es que empieza la partida Y es que los rivales Prácticamente Se deberían de rendir Desde que viene el mazo Pero bueno Ya sabéis mi opinión Con respecto al tema Con respecto al tema De De las actualizaciones Y demás Y es que Me gustaría que actualizaran Un poquito más el juego Me tiran cosas nuevas Cada mes Y no que sea siempre Desafíos Paz Royal Y estas cosas Porque es algo que Pues prácticamente Vemos pues Todos Todos Los meses Por decirlo de alguna manera Y Que lo actualizaron Un poquito más Sería una manera De mantener el juego Un poquito más Vivo Pero que En el futuro Hagan más Más cosas En el sentido Si hace un mes Metí una actualización Pero que recuerda De la actualización Por decirlo Por decirlo de alguna manera Las Las esto Las Vale No me sale el nombre Vamos a tirar un gigante Por aquí Un espíritu sanador Y unos baros de élite Va a tirar un recluta Seguramente Por eso Que recordáis de eso O sea Recordáis Pues Las cosas estas Que mejoran cartas Y demás Y la verdad Es que un poquito más Tampoco tienen Tiene mucho más La actualización Y por eso Es algo que Los primeros días Pues está muy guay Porque lo está Pero después ya Como que te vas olvidando Con el paso del tiempo Y eso es lo que Tienen que intentar Evitar Que sean cosas Que estén más tiempo Dentro del juego Que sea más vivo Como un ladder De dos contra dos Cosas por el estilo Y eso sería Lo que le daría Un poquito más Más de vidilla A todo Entonces Bastante bueno Por parte del rival Ahí Vamos a tirar una furia Aquí Y así Creamos porquitos Y demás Y cuidado Con esa bandida Que vamos a tirar Una descarga A ver si no consigue Hacer la torre Por favor Bandida No, 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 no Vale No consigue hacer la torre Bien Tenemos muchos porquitos Por cierto Los porquitos Están bastante Bastante Frescos Por lo que veis Por favor No pega a torre arquero Nadie Ni el arquero No pegó a torre De milagro Ah, pero igualmente Y vamos a hacer las tres coronas Vamos Eso se los aseguro yo Entonces No sé que Que cosas debería cambiar Clash Royale Que deberían hacer Un ladder de dos contra dos Con premios Y demás Estaría súper guay Sobre todo Lo que le falta al ladder A día de hoy Es que cuando termine la temporada A ver Los premios estos que recogí Están guay Pero antes Daban un cofre Que estaba súper guay De elección A mí Sinceramente Me gustaba mucho El cofre De final de temporada También desafíos De dos contra dos Vería que Es que el dos contra dos Está un poquitín abandonado Yo creo que eso Pues deberían De alguna manera U otra Pues Renovarlo Sacar alguna otra cosa De más O sea Por lo menos Desde esa perspectiva Lo veo yo No sé de qué perspectiva Lo veis ustedes Pero yo creo que En ese sentido Hay que renovar el juego En algunos sentidos Hacer cosas locas Y todo lo que quieran Pero que renueven el juego O sea Porque es completamente Necesario Entonces Vamos a tirar esto por aquí Para proteger un poco Y vamos a tirar Si acaso Vamos a tirar una furia Para que se vuelva A doco Todo lo de aquí Y al menos Defienda Mediamente bien Después tenemos que tener Un poco más de cuidado Porque Ese tipo de push Con detrás Cosas aéreas Y demás Yo creo que es mejor Presionar por la otra línea Tirar un gigante Tira unos dragones Ir a por todas Es por nuevos Delitos defensivos Y eso Yo creo que En ese sentido Tienen que cambiar Un poco las cosas Tienen que Que cambiar Un poco Lo que Lo que quieran hacer Simplemente eso Pues lo que quieran hacer Pero Pero bueno Depende Depende de lo que Pues piensen Lo que Lo que todo Y ahí Vale Tira el mini peca No estoy entendiendo Absolutamente nada Yo creo que Quería tirar golem Porque no entiendo Que haya querido tirar Un mini peca ¿Sabes? Entonces A lo mejor quiere tirar Un rayo ahora Sí Es justo lo que pensé Pero la verdad Es que el rayo Es muy malo Porque se ha gastado Fijaros lo que se ha gastado O sea Se ha gastado Una bruja nocturna Un rayo Y un mini peca Para unos Para unos No me sale el nombre Por favor Matan a esos duendes Vale bien Los duendes quedan casi muertos Y un dragón Está pegando a los dragones El dragón de verde Se ha gastado Literalmente Un mini peca Una bruja nocturna Y un rayo En un chipitas O sea Sin sentido Porque aquí no tienen Nada más Entonces Ahí pues Normal que Hacíamos torre Entonces Yo creo que me dejáis Dejáis los comentarios Sobre todo Ideas Ideas de Que puede Que puede poner Clash Royale Dentro del juego Que puede Cambiar Que puede hacer Para que Como que todo No que todo vuelva a ser Como antes Pero Ideas buenas Y a lo mejor Yo saco Un video Sobre Sobre esas ideas Y eso puede ser Una idea muy guay En el sentido De que Clash Royale Se puede fijar En el video Pueden sacar Pues ideas Y estas cosas Entonces Eso pues Podría estar La verdad es que Súper Súper guay Y podría quedar Algo Bastante Bastante Guapo Que digamos Entonces Si queréis Dejar algunas ideas De que debería Implementar Clash Royale Para que el juego Vuelva a ser Lo que era Por decirlo De alguna manera La verdad es que La verdad es que Molaría Pero no va a molar Más que el mazo Que estoy jugando Es que ya Ya se los dije Chavales Este mazo Es otro nivel O sea Ya veis que juego Y literal No pierdo O sea No puedes perder Con este mazo O sea Es que Encima no hace falta Tener manos Para jugarlo O sea Simplemente Tú pones las cartas Pones cosas detrás Y ya está Yo lo subí el otro día Y vi que les gustó Sobre todo Muy bien el video Que muchas gracias Pero es que el mazo Es mazo O sea El mazo es El mazo No un mazo Cualquiera es El mazo O sea A mi me parece espectacular Como el dragón Este Imaginarás que sacaron Un dragón así En Clash Royale La verdad es que Estaría super wey Y lo que me da Ahí es que Hace tiempo que tampoco Ponen ninguna carta La última fue La Bruja Madre Y el Espíritu Eléctrico Que fue como Un Halloween Tirando un poco Para Navidad Y demás Y miren el push Que voy a hacer por aquí El push Buenardo De Barro de Elite Con Faria Con esto Y Y Furia Me parece bastante gracioso Y ha funcionado Oye Eso es lo importante Mira la torre Del pobrecito Debe estar Vamos Debe estar Super hater Me voy a tirar un barril de duendes Que voy a flipar No me lo creo No me creo Que haya tirado El caballero En el otro O sea El barril de duendes Diferente al caballero Porque si lo hubiese tirado En el mismo lado Ustedes no sabéis El daño Que me podía haber Llegado a hacer O sea De verdad No os imagináis El gran daño Que podía haber llegado a hacer Mal por el rival Ahí Y yo tengo ganas De tirar Los trobaros de Elite Con Furia No sé ustedes No sé ustedes Pero yo tengo Bastante ganas De tirar Los borros de Elite Con Furia Vamos a esperar A ver si tira La pandilla Que es un poco Lo que nos llega A lo mejor A complicar Aunque Puede que tenga El cohete Y el cohete Pues eso Si nos complica Mira vamos a hacer El bait Es decir Vamos a tirar Un chispitas Y vamos a esperar A que nos tire El cohete Entonces Cuando nos tire El cohete Es el momento De hacer El megabus Bueno no Yo creo que es mejor Hacer unos borros de Elite Y después Tiramos Unos dragones Furia Y aquí Aquí se alía Aquí se alía Ya lo veréis Mira Esta es la jugada Van por aquí Y ahora Esto Con Furia Por aquí Y ahí Vamos a ver Si nos tira La pandilla Y en el momento Que tira la pandilla Es el momento De tirar la escara Pero mira Es el barro de Un barro de Elite Es una locura O sea Es que miren El daño que hace Es que no es normal O sea Por mi Por mi opinión Eso no es normal Entonces Vamos a tirar esto por aquí La verdad es que lo ha hecho Muy bien ahí el rival Sobre todo Tíralo en el lado diferente Donde está la princesa Yo creo que la ha venido Súper bien Y por lo menos Tenemos nuestro Nuestro Sparky por aquí Que vamos a reventar La princesa Pobrecita No sabe la que la espera Y ahí está Adiós princesa Tiro el esto Un poco tarde Todo se ha Todo se ha dicho Y vamos a tirar Un gigante Desde la parte de detrás Entonces Vamos a tirar Un play aquí De dragones Que yo creo que Me va a presionar El rival Con una princesita No es tanto problema Y cuidado con la tesla A ver si los dragones Hacen un buen daño A la tesla La verdad es que Estaría bastante bien Me va a tirar El barril de duendes Próximamente Como veis Ahí tira el barril de duendes Tenemos nuestro eso Por ahí Y vamos a tirar esto Vale Me ha presionado De Sandman Mira por ahí Vamos a tirar Un gigante Vamos a tirar Un espíritu sanador Por si tira Pandilla Que la tira Pero la tira Para otro lado Entonces Vamos a ver Si esto crea Algún porquito Por favor Si crea algún porquito Entonces Ahí ya sé que No tenemos problema Porque conseguimos La torre Y a doble torre Estamos un poquito mejor No diría que estamos Como Súper súper bien Pero algo mejor Si que estamos La verdad Entonces Tenemos nuestros dragoncitos Tenemos nuestros Poblos de elite Que van por ahí Y vamos a tirar La furia La verdad es que Muy muy buen Muy muy buen cohete Vamos a tirar esto Para curar Y matar los duendes Y hacer un poquito Más de daño Aquí ya estamos Complicados Porque aquí ya Me va a tirar El caballero Ahí en el medio Y con el caballero En el medio Ya prácticamente Adiós Ya adiós La verdad es que Ha jugado bien el rival Mala suerte Que nos llevaba un cohete Pero casi ganamos La partida Entonces Decidme en los comentarios Que ideas tenéis De la nueva temporada Que queréis ver Que todo Y a lo mejor Puede quedar un vídeo guapo Y a lo mejor Pues le llega lo de supercell Y eso siempre ayuda Entonces Dicho esto Gracias por ver el vídeo Dar un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós